Ahí donde usted ha marcado todo está prendido, ahí está. Esa es la FEMEA. Vos sos tu doctor que te operó, no te comprendió tu FEMEA. Pero él me mandó a sacar radiografía y vio que había oscuro en la radiografía. Doctor, yo no, o sea, físico no tengo, o sea, mucho... Aurelio, ¿cuál paparabio vas a querer tú, el de cabeza roja o el de cola azul? Yo voy a querer el que tiene plumas verdes. Tú. Los dos. De esos puntos, ¿cuántos años con el dolor? ¿Este duele más? Ajá, esto, esto. ¿Este duele más? Sí. Mira, ¿eh? Cada punto ese dolor. Cada vez que siente dolor, está aumentando. Sí. Hay días que duele acá ya. ¿Felde? Ah, cuando duele acá mucho pasa acá. Ah, ya entonces también tiene. Sí. Bueno. Llega para comenzar al azote pila. Una vez necesitamos acencialmente внутри a cabeza. Icho, pues smoking habe. No menos, que haya nadie. Acén. Sí. El azote pila cuando hace. Sí. La idea de los cunos donde que empiegue en parte 12,词 por fútbol. to sea. con el auspicio de coca-cola, garza, maestro, leche, gloria, bistro, dol, ninja, palma, maridas con la salsa y fresca salsa, gr spiritually, mía, barra, la salsa, pita, sal y pata-cola. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto año con dolor de cerebro? Recién se da una semana. ¿Recién? Sí, pero ya más mi cintura me venía un buen tiempo. Ah, cintura. Es el dolor de cintura está subiendo hasta puentes. ¿Eres solo? Sí, va aumentando. Cada vez va aumentando. Es más como hueve. Si sientes que quema, me avisas. Para sacar, ¿ya? No aguante, ¿ya? No aguante. Si sientes que quema, me avisas. Ajá, para que saca. Después, te voy a traer el proceso. Ya me quema. Quema. Cuema. ¿No aguante? Dijo, en el que vas a quedar. Quema. Cuema. 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 ¿Sele. Donde está curado. Acá está curado. Ahí está curado. Puede ser punto por punto. Cada punto dolor hay que curar. ¿Quién más? Muy fuerte. ¿Qué sentes tu cabeza? ¿Mareo, no? Bastante calor acá. Usted deja mareo, ¿no? ¿Mareo siente, no? Sí, sí. ¿Qué más? No más que calor. 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 Es unaifa de dos caminos. Pero no más que calor. No menos que calor. Gracias por ver el video.